Queridísimos españoles y españolas, os deseo un muy feliz 2020, que cuidéis mucho de la gente que tenía a vuestro alrededor, que ibais felices, que os hinchéis de comer y de beber y que seáis muy malos estas navidades. Joder, ¿qué está pasando, tío? ¿Era el momento de poner al cuadro? No os ir más a Latinoamérica, a otros países, llevar mi música por ahí, colaborar con artistas de otros países. Más conciertos, más música, más composición, más conceptos, más proyectos. Seguir trabajando de lo que más me gusta y ser feliz sobre todo. Sí, pero no voy a decir con quién, porque se está cocinando y no lo quiero gastar. Bueno, este show va a ser único, no se va a volver a repetir. Es algo especial que vamos a hacer con un montón de amigos, invitados, más bailarines, más show. No puedo desvelar mucho más, pero sé que tenemos muchos festivales antes, después habrá más conciertos y más cosas, pero este va a ser único. Nos vamos a encargar de que sea una experiencia más teatral y más diferente a la de un concierto convencional. Ser feliz con lo que tengo, con lo que viene, intentar cuidar a mi gente, a mi familia, sacar tiempo para la vida normal, para seguir disfrutando de las cosas que he disfrutado siempre. Más mujeres, más mujeres en los medios, más mujeres presentadoras, más mujeres en las películas, más mujeres dirigiendo. Por favor, más mujeres dirigiendo. Somos buenas líderes, lo prometo. Yo lo estoy haciendo. Me gustaría volver a Los Ángeles, que estuve viviendo allí seis meses y quiero volver. Siempre lo que propongo no suelo cumplir, suelo ser muy estricta y disciplinada con lo que quiero conseguir si está en mi mano. Me levantaría porque se me está quedando el culo cuadrado. Otra vez, otra vez, otra vez. Me gusta sin compromiso.